Hoy me ocurrió algo increíble, es casi indecible, se los juro me pasó. Subí a mi reno, como todos los días, agarro por su vida, empalgo con directorio. Me cruzo con un melodio, mientras escucho a Madrid. Y despacito voy andando, atendiendo los pedidos, por el estén con el amigo de la base, voy chequeando. Y de paso voy charlando, de esta rutina maldita, con dos lindas pollitas, mi mujer y mi curiata. Seguirás un sol descarnada, bien más fino, madre mía. Y de pronto se me cruza, un puñito minicúbel, con caminar resúbel, siquiera que papusa. Vení la pinta de rusa, con los cabellos dorados. Y de verdad a cualquiera hacer algo, con esa pechuga velanca. Vos tenés. Sí. Solo te voy a tener. Sí. Sí. Que si le entro, pongo la cara, no me sacan ni siado. Cualquiera diría que el nieto es el encuentro, no se frustre, ¿eh? Era la índole cruja en Venezuela del nieto. Estuve en la situación de fiesta y mi mamá y la niña le dije, a mí no te dices una foto, por favor, y ella me dijo. ¿Se quiere una foto, señor? A selfie. Venga a mi departamento. ¿Todo? Me hizo ver las estrellas, reputaba con tabra, el encuentro a veces ladra. Ver la sangre sobre ella, era como una tereza, a ver lo que mandaba abajo. Y me hizo lo que ella quiso, y yo lo que fui capaz. A esa vida del edificio me encontré en Fabián y a David. ¿Qué me dijo? Papi Lergi. Y yo fui de puro vicio, y aunque la vida del inicio así la cortina robó. De palabras yo me salieron y debo volver al amor. Y yo le digo, te lo juro, te lo juro, que te diría feo dolor. Comparando yo te digo, a mí es la dama bonita, la peruca y la vaca ochita. Y la alfa no es un olvido, aguanta ya ni la tirón. A la ganancia es un horror. Compadero, por favor, le debes ir para el café. Hace un rato que empecé, detallé y lo sucedió. Muchas gracias.